La princesa Renner es, junto a Albedo, quizás la yandere más conocida en Overlord, un arquetipo de personaje caracterizado por un amor intenso y obsesivo hacia alguien, y una disposición a llegar a extremos para estar con esa persona. Y hemos visto esta característica de Renner repetidamente, ya que su entusiasmo por Klim perturbó al marqués Raven y a su medio hermano, el príncipe Sanak. Además, el hecho mismo de que Renner traicionara a todo su reino y familia para estar con Klim, dice mucho sobre su obsesión, pero Renner también hizo algo más que debería levantar cejas. Cuando Klim rescató a las mujeres del burdel con Sabustin y Rain Unglaus en la temporada 2, o en los volúmenes 5 y 6 de Overlord, Renner, sabiendo muy bien qué sucedería después, filtró información sobre el paradero actual de las mujeres rescatadas, y esto fue esencialmente una sentencia de muerte, ya que los ocho dedos las rastrearon y eliminaron. Nuevamente, Renner era plenamente consciente de que esto sucedería, y deliberadamente dejó que la información se filtrara porque quería que este fuera el resultado. Sí, incluso cuando Klim no tenía sentimientos románticos por ninguna de las mujeres rescatadas. Y a pesar de que muchas de ellas estaban en condiciones terribles, Renner simplemente no quiso correr el riesgo de que Klim eventualmente desarrollara sentimientos por alguna de ellas. Lo quería solo para ella, así que Renner filtró su ubicación a una doncella, sabiendo que ella informaría a los ocho dedos. Y aquí está el punto que quiero enfatizar. Renner y Albedo son más o menos amigas, y a menudo han discutido sus obsesiones respectivas. Y así como Renner quiere a Klim, Albedo quiere a Ainz exclusivamente para ella. Por lo tanto, no me sorprendería si estos paralelismos entre los dos personajes continúan. Y Albedo también intenta eliminar competencia molesta, con la ayuda de su equipo de eliminación, que supuestamente solo existe para buscar a otros miembros del gremio de Nazarec. Y los posibles objetivos podrían incluir a Nehoboraja o incluso a otros NPC de la Gran Tumba, como por ejemplo Narbaral Gama, quien pasa mucho tiempo con Ainz en su disfraz. Bueno, adiós.